Con dos años ejerciendo como procuradora general de la república, Miriam Aldana Revelo dijo que está a la espera de las actuaciones de la asamblea legislativa que ha iniciado un proceso de destituir a los funcionarios de segundo grado que fueron electos durante la administración legislativa que terminó su periodo el pasado 30 de abril. Entenderán que como funcionaria pública yo seguiré cumpliendo mi única preocupación es seguir trabajando por los grupos en situación de vulnerabilidad, esa es mi responsabilidad, seguiré cumpliéndola durante todo el tiempo haciendo un trabajo coordinado como lo he dicho en muchas otras ocasiones, un trabajo coordinado con todas las instituciones del estado. Estas declaraciones fueron brindadas durante la rendición de cuentas de la oficina especializada para adopciones que funciona en la Procuraduría General de la República. A la fecha han recibido 112 solicitudes de adopciones de familias que son evaluadas para determinar si son aptas para esta acción. Quien hace un proceso de calificación legal de la solicitud que se presenta por la familia solicitante, una calificación social para determinar si esa familia es la apta para recibir en su seno a un niño o una niña declarada adoptable y finalmente cuando terminamos ese proceso se incorporan a un registro único de familias aptas para adoptar. ¿Cuántos menores estamos hablando, por lo menos a la fecha? A la fecha nuestros datos estadísticos nos muestran que hemos contado con 112 solicitudes de las cuales el 62% han sido resueltas, tenemos 27 familias declaradas aptas para la adopción, se han asignado 9 niños o niñas a quienes se les ha restituido su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en familia, el resto se encuentra en trámite en este momento. Además dijo que a cada uno de los menores entregados en adopción se les brinda un seguimiento para garantizar su estabilidad emocional y el respeto de sus derechos consagrados en la Constitución de la República. Gerard Durtado, Meganoticias 19.